Bueno, también legisladores del Partido de la Liberación Dominicana lamentaron el suicidio del ex superintendente de electricidad César Prieto y a la vez volvieron a reprochar la forma en que se realizaron los apresamientos a exfuncionarios del pasado gobierno. Conectamos con Osiris Mora en directo desde el Congreso Nacional. Osiris, adelante, buenas tardes, coméntanos. Gracias, buenas tardes. Y con asombro fue recibida la noticia por parte de diputados del PLD la muerte la mañana de hoy de quien fuera exdirector del plan social de la presidencia y miembro del comité central de esa organización política César Prieto. Los legisladores del partido opositor manifestaron su pesar por la ida a destiempo de Prieto y a la vez criticaron las burlas que están realizando personas a través de las redes sociales por lo sucedido. No me canso de ni siquiera entender la morbosidad que hay de parte de sectores que de una manera muy particular hacen bullying de una situación que yo no se la deseo a nadie. Y el PLD hoy pierde una de sus principales figuras, un hombre muy colaborador y un militante a tiempo completo del partido de la liberación dominicana. De las demás noticias que han circulado en las redes, de las razones que provocaron que el compañero César, apreciado por todos nosotros, haya tomado esa decisión, nosotros no podemos especular. Pero legisladores del PRM aseguran que los recientes apresamientos de pasados funcionarios no es persecución política, sino que el Ministerio Público realiza un trabajo independiente. Creo que llegó el momento ya de poner un antes y un después a la corrupción política en la República Dominicana. Y eso es lo que está haciendo el Ministerio Público Independiente que tiene a cargo Miriam Germán en este momento. Los electos y los designados sepamos que hay un pueblo que nos vigile y que hay un presidente de la República que está dispuesto a que si un funcionario de los de él se equivoca, también estará dispuesto a que la justicia haga lo que debe hacer. Aquí no existe persecución política aparente, porque la justicia es la justicia. Los diputados del PLD señalaron además que el exfuncionario era conocido como un ejemplo familiar, por lo que su vida a destiempo es un dolor irreparable para los compañeros del partido y su familia. De mi parte es todo lo que tengo, ahora yo retorno a los estudios.